Muy buenos días, yo soy Marcos Guadalupe García Aguirre, sexto grado alumnado de Manuel Urquídez Barragán. Y bueno, les quiero compartir unas palabras. Estimados amigos de DIVEMET, en el nombre de la comunidad educativa de la escuela Adolfo López Mateos, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la generosidad y compromiso que han demostrado al construir dos nuevas aulas en nuestra escuela. Su contribución es una invaluable y ha tenido un impacto significativo en la educación de nuestros estudiantes y en la calidad de vida de nuestra comunidad. Su iniciativa de construir estas aulas no solo ha mejorado las instalaciones de nuestra escuela, sino que ha transformado la vida de los niños y niñas que asisten a ella. Las aulas son un espacio donde pueden aprender, crecer y soñar con un futuro mejor y son una prueba tangible del compromiso de DIVEMET con la educación y el desarrollo comunitario. Desde el primer momento en que nos contactaron para ofrecer su ayuda, hemos sido testigos de la dedicación y el esfuerzo que han puesto en este proyecto. Han trabajado con nuestra comunidad y nuestros líderes educativos para asegurarse de que las aulas cumplan con una necesidad de nuestros estudiantes y han sido un modelo de la colaboración y compromisos. Sus esfuerzos han hecho una gran diferencia en nuestras vidas y estamos profundamente agradecidos por todos los que lo han hecho. La construcción de estas aulas no solo es una muestra de su compromiso con la educación, sino que también demuestra su sensibilidad hacia las necesidades de comunidades más vulnerables. En este mundo donde la desigualdad y la pobreza son aún grandes desafíos, iniciativas como estas son un ejemplo de cómo las empresas pueden tener un impacto positivo en la sociedad y contribuir al desarrollo de las comunidades. Gracias a su trabajo de dedicación, los estudiantes de nuestra escuela ahora tienen un lugar seguro, cómodo y adecuado para aprender y crecer. Las aulas son un espacio donde pueden desarrollar sus habilidades, descubrir sus talentos y soñar con un futuro mejor. Sin su apoyo, esto no hubiera sido posible. Nos sentimos profundamente agradecidos por su compromiso con la educación y el desarrollo comunitario. Ustedes han sido un modelo de colaboración y compromiso y su trabajo ha sido fundamental para el bienestar de nuestra comunidad. Esperamos que su ejemplo inspire a otros a seguir su camino y a contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Una vez más, gracias por todo lo que han hecho. Sus esfuerzos han sido un regalo invaluable para nuestra escuela y nuestra comunidad. Atentamente, Comunidad 330 y Escuela Adolfo López Mateos. Bueno, así quedan inauguradas nuestras aulas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. ¡Gracias! Una, dos, tres. ¡Vive! ¡Gracias!